Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquilla Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul en conjura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga así a la islita No importa donde voy A la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo Y notas que una lágrima me brota Seguramente es Que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el ventorrillo aquel de mil recuerdos Reviví en ayer Quizás llorando Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga así a la islita No importa donde voy A la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo Y notas que una lágrima me brota Seguramente es Que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo Y en el ventorrillo aquel de mil recuerdos Reviví en ayer Quizás llorando 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 Que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo